¡Hola, Luthier! Somos queridos amigos. Queremos contarles que estamos felices de volver a marzo este próximo España. Vamos a presentar nuestros esperamos viejos asmerraídes. ¡Los espectáculos! Tienes una cita con 50 años de historia humorística. Viejos Admerreires, el nuevo show de Luthier. Dos únicos días, 20 y 21 de marzo, en el Teatro Principal de Victoria Gasteiz.